Miren, hay que seguir hablando de la figura más emblemática ahora mismo, la que más suena en la farándula nacional e internacional. Estamos hablando de Yailin, la más viral, que pues compartió con Tekashi en una cama como buenos amigos. Esta amistad de ellos dos pues compartieron ayer en Disney y ya hoy se muestran juntos compartiendo, o sea, anoche, en una cama como supuestos buenos amigos. Los best friends, Camila estaría aquí, le gustaría. Los best friends, los besties, Tekashi y Yailin, la más viral, como buenos amigos. No. A la gente que nos llame aquí, ¿usted dormiría de forma íntima con una amiga? Atención los tigres y los hombres y las mujeres también. Mujeres, ¿dormirían de forma íntima con un amigo, con su mejor amigo? Esa mitad de ellos. Está raro. Vamos a ver ahí el videíto. Y abro la línea. Don Dani llegó. Yailin no se quiere bañar. No se quiere bañar. No se quiere bañar. No se quiere bañar. Y yo le digo, ¡Puerco! Bañate. ¡Puerco, bañase! Bañase. Mira, ya. Y se prende la agua. Y se prende la agua. Y está prendida una hora. A la hora. Pues ya se va a montar a esto. No se va a montar a esto. Gracias. Nada, nada, no. Me bajaron la presión después. Estamos en el parque, como ella lo dice. Dilo. Por favor. Dilo, por favor. Yo te digo las cosas, si tú no las haces, díme. Bueno. ¿Qué te digo? Tienen que desimediarse realmente. Somos amigos colaboradores, como yo quiero colaborar así. Realmente hace mucho que yo había revelado que tecachilla y lintan en algo. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Quieren, quieren tener ese morbo para seguir vendiéndose como las dos figuras y canciones. Y las canciones que ellos tienen, que voy a revelar algo, yo tengo un matico, van a seguir tirando. Ahí. Ellos tienen un sinnúmero de temas y de discos de parte de Yailin y de parte de él. Entonces, hay que guardar ese morbo de que si ellos están o no están para que medios internacionales como el Gordi y la Flaga, que parece que Yailin compró eso, porque eso es todo día un tema de Yailin Anuel. De Molina no descansa. De Molina se sueña hablando de Yailin. De Yailin y de Cache. De Yailin y de Cache, señores. Hay páginas. Su Santísimo. Entonces, ellos tienen a Latinoamérica entera y a República Dominicana también hablando de ello. Entonces, tienen que seguir con eso, porque es lo que le está funcionando ahora. Cuando ya eso le deje de funcionar, entonces ellos van a decir toda la verdad. Pero puede ser que no, puede ser que sí. Pero como ellos están, como la vida que ellos están llevando juntos, ¿verdad? Aunque es el marketing que están vendiendo, de que sí o si no. Para mí algo pasa ahí. Realmente no creo que se quede nada menos a mitad y más de que pienso durmiendo juntos. Sabiendo uno lo picante que es de Cache. Exactamente, exactamente. ¿Me entiendes? Y eso. Pero es más también por el marketing que ellos tienen de venderlo. Como te dije, el gordo y la flaca. Tienen que ponerle al salón, algún salón de allá del canal. Tienen que ponerle este Cache y Ailin porque ellos no descansan. Los mocanos, la gente de Cachicha tienen que hacer, tienen que, atención a Ailin, Ailin, cuando venga el país, ve a donde esa gente, a darle entrevista porque esa gente son los causantes de que se hable diario de ti, ¿me entiendes? Y aquí también, aquí también ustedes meten dos y tres temas en lo que yo no estaba aquí. No, pero tú sabes que lo que es... Descansen, Dios mío, descansen. ¿Me tienen alto? Descansen, por favor. Gol, ya, un rato, un día, por lo menos un día. Promo 809, el gordo y la flaca, Lomo Cano, Cachicha. ¿Cuáles son los otros? Telemundo, primer, descansen. Sí. Un día, un día, un día, además, como un día de fiesta, sin Ailin y Tecachi, un día. El día, entre tan saturado. Bueno, pero acuérdate que venimos. Descansen, atención a Neurin, me enviéte el Corderito. O a subir para evitarán descansen. Acuérdate que venimos de una situación en la que el pasado fin de semana, Yailin estuvo en el Luna de Palace. Y el cosa me había, no pusiste lo de la perversa, nada. Sí, está ahí. Vamos a hablar de eso. Ah, ok. Le tengo su cosita, la perversa. Claro, eso va. Entonces, te decía que nosotros venimos de una semana en la que, pues, Yailin, la más viral, estuvo en el Luna de Palace. Y eso ha generado todos los comentarios. Entonces, la misma Yailin y Tecachi, hay que decirlo, aunque no me guste y no le gusta a mucha gente, pero ellos mismos han seguido con esta línea del cándalo, de la checha, de esta semana. Porque, o sea, ¿para qué tú vas a un programa de máxima audiencia en la tarde de la televisión hispana, como es El Gordillo y la Flaca? ¿Para qué tú vas a dar una entrevista? Porque tú sabes que van a seguir hablando de ti en lo que queda de semana. Entonces, aquí ahora vemos a estos dos amigos en las camas, durmiendo. No, pero qué amistad. Qué amistad. Hay gente jalando aire. No, no, porque está bien eso. Eso no está mal, Villalona. Eso no está mal, Villalona. Lo que nosotros discutimos es que si ellos están en algo o no están en algo, que dejen ese mareo. Exactamente, porque tienen, dan una entrevista en la tarde diciendo que son colaboradores, pero en la noche suben un video durmiendo juntos. Entonces, ¿qué colabora? ¿Qué colaboradores son esos? Para yo saber, ¿me entiendes? Aunque yo sé que ellos son open, porque también hay gente que son open. Sí, somos amigos y vivimos juntos y de todo normal, ¿me entiendes? No pasa nada, respeto, pero no creo, ¿no? Que haya un respeto, porque Daniel no la conocía ya de año. Daniela conoció los otros días. Exacto. Y que tú sabes que dentro de lo que es el mundo urbano, más allá de la música, Tekashi está con Yailin como una forma como de hacerle algo a Anuel. O sea, algo por ahí, no sé. O sea, o sea, que Tekashi, o sea, que usted puede estar revelando que Tekashi se está enganchando del sonido de Yailin. Ay. No, 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 yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, no, yo mandé algo al grupo, precisamente. Cuidado. Cuidado. Eh, que te casi. Pero puede ser verdad también. Bueno, ya eso. Que se está enganchando del sonido de Yailin. Aunque te casi no le conviene, porque te casi hace... Que no le conviene. Oye, que no le conviene. No, porque usted está en la paleta pública por la chamaquita, porque realmente, Villarona, si nos vamos a ese análisis, y no lo digo para que no te asustes, porque yo también lo puedo considerar, si nos vamos a ese análisis, la que está en la paleta pública, la chamaquita, ninguno de esos tigres, y tú te das cuenta, nadie habla de Anuel. Están hablando de Tekashi, porque Tekashi es el que está con la loca. Si ahorita la loca sube de nivel y le da para Dre, Dre, nadie... ¿Cuántos meses usted tiene que no hable de la noticia de Dre? Yo tengo casi un año que no veo. Que no habla de Dre, pero Dre es famoso y es multimillonario. Un ejemplo que Jailín tuviera con Dre. El año entero dándole. ¿Me entiendes? Y ahí se suman los medios internacionales, habláis de eso. ¿Me entiendes? ¿Te entiendes entendiendo el análisis? O sea, que puede, por más fama que Tekashi tenga y sea multimillonario y vaina, la chamaquita da un sonido, da un centro de atención, que quizás mucho el titán no lo tienen ahora mismo, a nivel de medio y eso. O sea, ¿están entendiendo el análisis? O sea, que puede ser, lo digo aquí, que puede ser que Tekashi esté enganchándose de Jailín, que se esté aprovechando del sonido. No aprovechándose, quizás están haciendo este negocio. Quizás esos regalos que él le está dando vienen de ahí de agradecimiento, o regalos por eso, o hablado, no, mira, estamos trabajando, este marketing está funcionando, agárrate de ahí, porque algo tiene que salir. Si no están en manga, entonces los regalos que se le han dado también dado, porque realmente la chamaquita que se ha hablado no a la manata, no a la multimillonaria, no hay Jennifer Lopez ni nada de eso, pero a cualquiera que esté a lo que cualquier artista que esté al lado de ella, le da sonido, le da rating. ¿Me entiendes? Usted tiene un año que no habla de Drey. Ahorita ven a Jailín con Drey, ha ganado de la mano el año entero hablando de Drey. Y no sea nada, voy a hacer una foto de ellos y al final... El año entero hablando de Drey, el año entero hablando de Drey. O sea, que la chamaquita da un marketing bueno, y ella después de buscar cuarto con eso, se está buscando. No tanto la música. Pero, pero, pero... Mira que análisis me ha apriado usted. No, no, no. ¿Viste que análisis profundo? Eh, atención, me voy a ese corte también a este muchacho. A Neuri, a Neuri. A Neuri duro, durísimo. Durísimo. No, pero lo que yo decía era que como Anuel y Tekashi han tenido enfrentamientos, que han tenido una historia de ellos, entre ellos dos, de conflicto, entonces Tekashi está con Jailín para hacerle esa maldad a Anuel. Exacto, sí, pero no está todo eso. Ese es el punto mío que decía, pero aunque tú... Te pongo un ejemplo con Drey. Drey no, Drey no tenía ese ligamiento con ninguno de los dos. Y Drey sale mañana con Jailín y todo el mundo está hablando de eso. Y Drey nadie está... Yo creo que ni en su país lo mencionan. ¿Me entiendes? Nadie tiene eso. Porque no está haciendo algo que pueda... O quizá en su entorno sí, pero... No, 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 no. Está como un poquito menos retirado. A nivel internacional, es que sea Tekashi realmente... Jailín realmente está dando un buen marketing, está al lado de ella. No, como dije al principio, y lo hemos dicho aquí. Se merece esa llegada. Se merece esa llegada. Es la figura de las farándulas que ahora mismo genera más comentarios, más sonido, más polémica, más de todo. Hay que decirlo y es la realidad. Entonces, Tekashi está ahí, se ha metido aquí con esta niña. Y dice, bueno, por sonido o por una teoría, claro. O porque puede ser que tenga algo de negocio. Yo digo ya para mí... Los negocios flunguitos, los negocios flunguitos, honguitos, las mujeres le pagaban para el marketing. Oye, queramos en mi vaina. Lo mismo puede estar haciendo este Kachin con Jailín. Porque Jailín, como te digo, da... Ya para mí desde mi punto de vista, para mí, ya ellos tienen una relación. Yo creo... Y yo creo que... Y yo creo que ellos tienen ya que decirlo ya. Bueno, no sé si mañana... No, no voy a decir Villalona, porque sí, 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 un contenido, sí, un vaina. No, bueno. Te estoy diciendo porque hasta que es que hoy antes de irnos a la pausa Villalona te estoy diciendo que hasta que ellos no terminen, hasta que quizás te cache esa producción que tiene, Jailín, no terminen eso. Yo no van a soltar eso porque eso es lo que le está haciendo que lo digo de ella corra. Bueno, ¿entiendes? No viene a haber duré en ellos medio año más eso. Tenemos que soportar el gol de la flaca. No, ya está haciendo colaboraciones de esa forma. Guau, qué forma.